¡Aplausos! El agua, la luz, el gas, comida que hay que comprar El coche con su gasoil y es que el sueldo no me da ¡Qué feo! ¿Qué es? Que me hayan recortado el sueldo otra vez Y el jefe manda a llamar ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? ¡Qué querriste! Bien, 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 mira tú qué bien Ya soy una más del INE Ahora te pueden echar con total impunidad Porque viene contemplado en la reforma laboral ¡Vamos todos! Me voy al INE, me voy al INE Y vuelvo sin nada, me vuelvo sin nada Porque no hay oficios pa' poder currar Había una vez un empresario rico Que para ganar más pasta gestionaba cien despidos Me voy al INE Y vuelvo sin nada Porque no hay oficios pa' poder currar Había una vez una Europa del Euro Que recomendaba a España que recortase los sueltos Me voy al INE Y vuelvo sin nada Porque no hay oficios pa' poder currar Había una vez una época de mierda Con la corrupción más bestia que en España se recuerda Me voy al INE Y vuelvo sin nada Porque no hay oficios pa' poder currar Me voy al INE Me voy al INE Y vuelvo sin nada Y vuelvo sin nada Porque no hay oficios pa' poder currar Me veo No hay oficios pa' poder currar